¡Oh, yeah! ¡Pregunta! 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 No vivas de sueños, ni de ilusiones, no. Nada de este mundo te dará una dicha que pueda soñar. Todo es pasaré para ti, nada permanecerá. No vivas de sueños, ni de ilusiones. Vive la realidad, mirando alrededor, mirando todo el color que hay. ¿Qué te puede ofrecer este mundo? Solamente deseos que pasan y no vuelven más. Ahora sigo. El mundo pasa y sus deseos. ¡Pregunta! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!